Primitiva, tiene todos los sabores de la América Primitiva Pero dímelo en sabores, porque el amor es mi vida Pero dímelo en tambores, porque el tambor es mi vida Si me quieres como hermano, pon tu mano en el tambor Que el hijo de Guatalán ya se contentó Si me quieres como hermano, pon tu mano en el tambor Que el hijo de Guatalán ya se contentó 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 El santo mayor, cabeza de no de mal El hijo de Guatalán